¡Hola! Hoy quiero hablar con ustedes sobre el presente simple en su forma afirmativa. Tengo que tener muy claro de quién estoy hablando en la oración. Si voy a trabajar con alguno de estos cuatro pronombres personales, I, yo, you, tú, we, nosotros o they, ellos, el verbo va a quedar en su forma normal como lo conocemos hasta ahora. Es una forma infinitiva, no está conjugado. Go, drink, leave, cualquiera de esos verbos que hemos oído hasta ahora. Por ejemplo, yo diría, I drink water, yo bebo agua. We go to school, nosotros vamos a la escuela. Pero cuando voy a trabajar con las terceras personas, que son he, she, it, él, ella o eso, al verbo le vamos a agregar al final una s o una es. Por ejemplo, si yo decía, I drink water, ahora sería, he drinks water. Drink con una s al final. Si decía, I go to school, she goes to school. El verbo go es uno de esos a los que se les agrega es. Entonces, tenemos que estar claros que I, you, we y they van a trabajar con la forma infinitiva del verbo sin agregarle nada. En cambio, que he, she, it van a trabajar con el verbo agregándole una s o una es al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!